Emprender siempre trae muchísimos retos y siempre tiene muchísimas dificultades, pero hoy vamos a hablar particularmente de lo que significa emprender en la industria textil, en la industria de la moda. Y para eso tenemos a Sara Arango, ella es la fundadora de Star Bikinis, una marca de vestidos de baño hechos en Colombia y pues nos va a comentar toda su experiencia durante ya todo este tiempo que lleva emprendiendo con su marca de vestidos de baño. Sara, muchas gracias por estar con nosotros en este rato donde esperamos aprender muchísimo de ti. ¿Cómo estás? Mil gracias a ti, Valentina, ¿cómo estás tú? Muy bien, Sara, quisiera que empezáramos a hablar sobre el principal reto que tú has tenido con tu marca de vestidos de baño. Ok, pues en este momento, en esta época, es la variación de los precios constante. O sea, estamos en un momento en el que la industria está completamente colapsada en cuanto a no entran telas con buenos precios, los insumos están altísimos, entonces estar teniendo que cambiar de precios todo el tiempo es como maluco para el consumidor. Entonces, lo que tratamos de hacer es como tener un rango más o menos en el que podamos movernos y no tener que estar variando los costos. Pero esto me parece como en este momento un poco complicado pues para nosotros. Claro que sí, ¿ustedes lo que hacen es importar las telas o utilizan telas directamente producidas acá? El 60% más o menos de los insumos que utilizamos son colombianos, pero también tenemos un 40% que traemos de... Tengo un proveedor en Tailandia, hay unas telas que son de Estados Unidos, tengo como tres proveedores pues por fuera. Entonces, tratamos de que todo sea acá, pero sí tenemos un porcentaje alto que tenemos que exportar en Brasil también. Quisiera que primero nos cuentes un poquito de tu historia, ¿hace cuánto tiempo empezaste con esta marca de vestidos de baño? ¿Por qué nació la idea de crear una marca de vestidos de baño? Cuéntanos un poquito acerca de tu historia. Bueno, mira que esta historia es súper chévere. O sea, la verdad, desde siempre me ha gustado vender. Siempre, desde que estaba en el colegio, pues me gustaba vender, como tener mi propio dinero. Entonces, siempre me han gustado pues como las ventas, me ha llamado la atención. Pero como tal, de vestidos de baño, yo inicié con una marca de bronceadores, pues vendiendo unos bronceadores que me gustaban mucho. Entonces, yo decía, son súper buenos, los voy a vender. Así fue que inicié, pues, inicialmente fue con bronceadores. Y luego, en una ocasión, cuando ya empecé con mi página de Instagram y todo, pues como que me hacían pedidos, siempre me preguntaban por vestidos de baño. Obviamente, pues como que es un complemento súper chévere. Entonces, yo empecé a decir, bueno, pues yo ya estaba estudiando en ese momento diseño, pero no tenía pues como el conocimiento ni el tiempo para hacerlos yo misma. Entonces, empecé a revender otras marcas. Y en una ocasión, lo que sucedió, bueno, y yo me pedían uno, yo compraba uno, me pedían dos, yo compraba dos. O sea, yo no tenía stock, sino que simplemente era lo que me pidieran. Y en una ocasión, una chica me pidió 50 vestidos de baño. Pues que ahí fue como el momento en el que empecé completamente de lleno en eso, porque ella me pidió 50 vestidos de baño y yo pues corrí como una loca a comprar los vestidos de baño. Obviamente, ya no me pidió un adelanto, no me dio un adelanto, yo no se lo pedí, pues porque estaba iniciando. Los compré los 50 vestidos de baño y se me quedaron comprados. Porque la niña nunca apareció. O sea, la niña me dio largas y largas, no sé si iba a hacer como una estafa o algo así. El caso fue que eran 50 vestidos de baño, todos igualitos. Iguales, o sea, la misma referencia, el mismo color. Entonces, en ese momento yo dije, o sea, tengo 50 vestidos de baño, no los puedo devolver, tengo que venderlos. O sea, la única opción es devolverlos porque aparte había pedido prestada la plata pues a mi papá. Entonces yo dije, como sea, tengo que pagar y como sea, tengo que venderlos. Y así empecé. Entonces ya con esos, como que la gente me preguntaba, ay, pero ya no hay más referencias. Y yo, sí, las vamos a sacar más adelante. Pero solamente tengo este en el momento, los 50 vestidos de baño, los vendí, no sé, por ahí en tres semanas. Pero ya como que con ese empuje, tenía que venderlos sí o sí, empecé a comprar más. Empecé a hacer como las inversiones de decir, no, pues voy a comprar 12 y los vendo y pues voy teniendo stock. Y así fue como inicié hoy el tema de los vestidos de baño. Claro, no, pues una historia pues muy inspiradora en ese sentido. No te venciste en ese primer obstáculo que encontraste, sino que dijiste, bueno, hay que vender como sea. Sara, ahorita nos mencionaste uno de los principales retos que tienes actualmente y es el tema de los precios por la cuestión de los insumos. Pero en esa etapa inicial, ¿cuál fue el principal reto además de superar esta casi estafa que tuviste ya cuando decidiste, bueno, voy a sacar mi propia marca de vestidos de baño? Bueno, inicialmente en el mundo de las redes, pues por lo menos que fue como inicié yo para darme a conocer, era complicado el hecho de que te creyeran. O sea, de que la persona realmente creyera que tú le ibas a entregar el producto porque obviamente todo era virtual, no te conocían. Entonces era pues como ganarse esa confiabilidad. Yo empecé con la página desde cero. O sea, yo creí simplemente una página y empecé a subir cosas. En una época en la que todavía las redes pues era como muy, no era tan común vender ahí. Entonces, ese hecho pues como de que la persona confiar en ti sin conocerte y empezar a abrir como un mercado diferente en una plataforma nueva, en ese momento fue un poquito complicado. Ya en este momento obviamente pues ya nunca me preguntan, ay, ¿será que sí es verdad que voy a recibir el producto? Pero en ese tiempo me lo preguntaban mucho y eso me frustraba impresionadamente, hasta me daba rabia pues que una persona me preguntara, ay, pero ven, tú me vas a robar. Entonces como que yo decía, no, pues no, pero obviamente entiendo a la persona que está en otra ciudad y no me conoce. Claro. Sí, pero lo recuerdo mucho. Sí, la confianza definitivamente creo que es de las cosas más importantes que no, pues que lo frenan a uno a hacer una compra. Ahorita creo que somos muy confiados, pero me imagino que en ese momento donde arrancaste pues la desconfianza era mucha por el mismo tema de que era una venta por una red, que no era, no era algo tan, tan usual. Ahora, Sara, en este momento. Exacto, y ya a medida que hemos ido como avanzando pues en el proceso, creo que otra de las dificultades que a mí como emprendedor, y creo que a muchas personas les pasa, es delegar. O sea, empezar a ir como delegando tareas a personas, porque obviamente sabes que no puedes hacer todo tú misma. En un principio uno hace absolutamente todo, pero ya empezar como a delegar y confiar en alguien que realmente sí haga bien las cosas. En el tema, pues, por ejemplo, de los textiles y de las prendas de vestir, tiene que ser una muy buena atención para que la persona decida hacer la compra. Entonces, todo ese tipo de cosas es como de uno estar ahí, como de uno, pues, insistir, porque muchas veces uno siente como que no, pues, ya no va a poder. Claro. Justamente eso te iba a preguntar, que qué tan difícil ha sido conformar un equipo de trabajo, porque ahorita, pues, evidentemente no estás tú sola, sino que detrás, pues, hay todo un equipo que también te ayuda con el tema de la confección. ¿Cómo está organizado tu equipo de trabajo? Bueno, mira, mi equipo de trabajo está organizado, básicamente, yo dije, cuando empecé a delegar, yo dije, ¿qué es lo primero, pues, y lo más fácil que puedo delegar? Obviamente la confección y la mano de obra de una persona que realmente sí lo sepa hacer y que lo haga bien. Entonces, conseguí un taller, conseguí las máquinas, empecé, pues, como con un chico a entrenarlo, con el que me ha ido excelente, o sea, nos entendemos demasiado bien. Entonces, como que esa conexión es muy importante, porque yo realmente puedo irme, dejarle a él absolutamente todo y él se encarga de toda la parte productiva. Entonces, él es el que incluso a veces compra insumos, revisa muestras, bueno, él se encarga de toda la parte productiva. Y yo, más que todo, la parte creativa y de ventas. Tengo otra persona que me está empezando a ayudar en estos momentos con las redes sociales, con atención al cliente y todas esas cosas, que es, pues, otra de las cosas como que más fácil puede, se puede delegar. Y el resto de cosas las sigo haciendo yo en estos momentos. Claro. Sara, ¿cuál es el reto ahorita que tienen en cuanto a objetivos como tal con la marca? Bueno, mira, el primer año que subo, pues, la marca que inició, porque en este momento llevamos, vamos a cumplir tres años, es una marca relativamente nueva. El primer año fue como mucho de conocer el mercado, mi cliente objetivo, entonces, darme, pues, mucho a conocer como tal la marca, porque ya yo inicialmente estaba en el mercado, pero con otra marca, tuve una socia. Entonces, cuando empezó esta nueva marca, que la empecé yo solita desde cero, la idea era esa, pues, el primer año fue eso y ya ahoritica, este segundo año, lo que hicimos fue empezar a exportar. Empezar a exportar a países como México, Chile, en Estados Unidos tenemos varios clientes, entonces, para este año, pues, queremos como ampliarnos mucho más en el tema, pues, internacional. Claro, y me imagino que el tema de las redes les ha favorecido mucho el darte a conocer en otros, en otros países también. Sara, en este momento, ¿tú qué consejo, qué tip, qué recomendación le darías a una persona que esté empezando en esta industria de la moda y a emprender sobre todo? Porque me imagino que, pues, no sé, no sé si has emprendido en otra cosa distinta a lo que nos comentaste ahorita, pero qué tan difícil o tan fácil puede llegar a ser emprender en la industria de la moda como tal. Si tal vez sea una industria con unas exigencias distintas, más compleja que otras, ¿cómo sientes que es eso? Pues, bueno, mira, compararlo no podría realmente porque no he estado en otro campo que no sea ese, entonces no podría, pues, como decirte si es más fácil o más difícil. Yo lo único que pienso es que debe ser una persona que tenga un mínimo conocimiento o gusto, porque por lo menos si tienes el gusto, más fácil como que las cosas te llegan, ¿cierto? Exacto. Entonces, me parece muy importante el conocimiento en cualquier área, porque realmente el diseño es muy amplio. Entonces, en la parte productiva o muy buena en la parte de diseño o que te guste, no sé, el tema de los insumos, proveedores y todo eso, tienes que tener un gusto por alguno de los campos, porque si realmente no lo tienes, yo veo personas que, pues, todo el tiempo, todo el tiempo, porque realmente, aparte de mi marca, yo también maquilo a otras marcas, entonces tengo en este momento unas cinco marcas más o menos, y muchas personas llegan a mí diciéndome, mira, pues, no sé, soy abogada, pero quiero tener mi propia marca. O sea, tener mi propia marca se volvió como una moda, siento yo, pero no tengo ningún tipo de conocimiento, simplemente me gusta, o sea, simplemente quiero decir, ay, tengo una marca de tal cosa. Entonces, siento que de alguna manera tiene que haber un gusto, tiene que haber algo que te motive a hacerlo, para poderte despertar todos los días con ese, pues, como con esa meta o con ese sueño de lo que quieres lograr. No simplemente hacerlo porque otras personas lo hacen o porque, pues, se parece chévere. O por tendencia. Por tendencia, yo lo veo mucho así. Entonces, siento que, pues, lo principal es eso. Y si no es en el campo de la moda, igual emprender en algo que a uno le guste, que a uno lo motive, que uno sienta que lo haría, así no le pagaran. Para mí eso es súper importante. Entonces, ese sería mi consejo. Para una persona que quiere emprender específicamente en este campo, que le guste, que tenga alguna motivación encaminada, pues, a cualquiera de los campos de la moda. Sara, ¿y si tuvieras que volver a emprender, lo harías? Claro que sí. Las veces que sea necesario. De hecho, en estos días estaba pensando mucho que yo nunca trabajé en una empresa, o sea, nunca tuve la oportunidad, pues, como de... Porque incluso las prácticas las hice con marca propia. Entonces, siempre he pensado que realmente hubiera sido quizás importante haberlo hecho en ese momento, pues, cuando apenas estaba iniciando. Pero ya en esos momentos no lo haría. O sea, emprendería las veces que sea necesario, si tengo que volverme a levantar, o sea, o si tengo que... Cualquier cosa lo haría una y otra vez. La verdad, me encanta. Qué rico. Me alegra muchísimo eso. Sara, muchas, muchas gracias por compartir con nosotros su historia y compartir este espacio también, por supuesto. Mil gracias. Aprendimos mucho de ti. Gracias a ti. No, mil gracias por este espacio. Ahí está Sara Arango compartiéndonos la historia de su emprendimiento, de su empresa, Sara Bikinis. Sara, muchas gracias por compartir con nosotros su historia y a ustedes también por acompañarnos durante esta entrevista. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Gracias.